Música Sabemos que a usted le encanta la playa, es por eso que hoy le llevamos hasta el Zunzal para mostrarle un lugar espectacular. Se trata de Yali, un hotel y restaurante sorprendente. Este bello sitio es perfecto para escoger al momento de decidir donde disfrutar de esta maravilla de la naturaleza. El lugar es perfecto para un evento importante como una boda o pedida de mano. Yali nos ofrece una bonita piscina familiar, refrescante donde los niños podrán disfrutar con seguridad, mientras usted pueda descansar y vigilarlos desde la mesa. Música El área de restaurante muy amplia, rodea el área de piscina y aquí podrá disfrutar de riquísimos platillos. Entre ellos un exquisito pescado relleno, o unas entraditas como estas. Música Así también refrescarse con una deliciosa bebida preparada en el área del bar. La gastronomía que le tenemos en el restaurante, como lo son ceviches, cocteles, pescados, lonja, pescado frito, pescado relleno de camarones, mariscadas en crema, mariscada natural, deliciosas entradas. Y así como le tenemos entraditas desde pequeñas, desde nueve dólares a entradas como más fuertes, en donde le tengo pescado, calamar, camarones. Nuestro restaurante y hotel, somos hotel y resort, Yali. Yali, pues nuestro lugar es un nuevo concepto en restaurante y hotel, ya que son búngalos los que les tenemos a nuestros visitantes, que se componen de dos niveles y tres niveles. Estamos ubicados en lo que es la Playa del Sunsal, kilómetro 43 y medio, Tamanique, La Libertad. En cuanto a las instalaciones de Yali, déjeme contarle que poseen unos cómodos y bonitos búngalos con todo lo necesario para que usted pueda disfrutar de un merecido descanso. Este encantador lugar se encuentra frente a Playa del Sunsal, una hermosa playa de arena negra, donde podrá disfrutar del sol, las olas y una bonita caminata. Muy cerca de Yali se encuentra una enorme cueva, la cual tiene acceso cuando la marea está baja. Este lugar es ideal para tomarse fotografías y compartir momentos únicos con nuestros acompañantes. Con Julia y con Rosy, son unas amigas de aquí de El Salvador. Yo vengo de Tijuana, es la primera vez que vengo a este lugar. La verdad, la comida es exquisita, el lugar está muy bonito. El servicio es muy bueno, la alberca súper, súper limpia, rica el agua, fresca para meterse a bañar. Está muy bonito el lugar, la playa es súper cerquita. Sí, la verdad, feliz de la vida. Solo me, bueno, me quedan ya poquitos días para irme a Tijuana y la verdad, feliz de la vida y con ganas de volver a regresar. Sí, claro que sí, está precioso y todo lo van a encontrar en un solo lugar. Nosotros iniciamos labores 7.30 de la mañana, de lunes a jueves, 7.30 de la mañana a 6 de la tarde. Quiero decirles a la familia que se acerque por acá, ya que nosotros somos parte de ellos y tienen que visitarnos cuando visiten El Salvador, lo que es la familia lejana. Y lo que es la familia acá del país, pues decirles que los ubiquen a nosotros, que los sigan en las redes sociales como en Facebook y Instagram, como Hotel y Resort Yali. Como les digo nuevamente, estamos ubicados en el kilómetro 43 y medio, carretera litoral, municipio de Tamanique, La Libertad. Y es así como este encantador sitio nos recibe y podemos darnos un momento de relajación en un clima tan agradable. Para este es El Salvador, Brenda Granados.